¿Dónde se ponían más arriba, no? Estaban aquí todos esperando con el burrito para tener aquí o yo. No quieren que se les dé de comer. Es que yo les he hecho. No quieren que se les dé de comer. Ponemos y ya veremos. ¿Quién ha matado a tres? Bichos. ¿Quién ha matado a tres? Tres, cero, hijo de ella. No quieren que se les dé de comer. Han venido con una pistolilla de calle chiquitilla y la comen en la mano. Ah, porque ahora hay musos, ¿no? Sí, pero coño, esto no se lo despega hasta aquí. Esto no se lo despega hasta aquí. Es de que era así chiquitilla. Esto queda en cocciones, tiene miedo. Qué bonito, ¿eh, Antonio? Sí, si vas abajo al pueblo, vas a ni todo. No, coño, que maten a aquellos, joder. Pero estos que vienen aquí a la mano...